así como melanie si supiera estoy de cumpleaños y no tengo ni para dónde coger hoy melanie porque no me lo dijiste, te tengo el lugar prestito, dunia aventura, te vas a perder 6 años y eso donde queda melanie? en la castellana segundo piso ah que chévere, me vas a invitar? si yo te invito vamos ah bueno dale vamos bienvenido al paraíso melanie tu para que me trajiste acá melanie? si esto es de niñito papi no te preocupes esto es de todas las edades y aprovecha que hoy pago, veis vamos papi tranquilízate que esta es la mejor experiencia que vas a vivir en tus 50 años después de tener mami bueno listo bueno vamos ah definitivamente melanie no me sentí de 6 y no de 5. Este ha sido el mejor regalo que me has podido dar. ¡Regalo! Yo te traje pero tú pagas. ¿Tú qué dijiste, coronel?